Hola, ¿cómo están? No lo puedo creer de nuevo. Cada semana pasaba más rápido y es increíble. Cada semana me siento mejor, cada semana crezco más, se empieza a sentir más real, más seguro, más bonito. Tengo hoy 15 semanas, así que les contaré cómo me fue la semana 14. Definitivamente fue un cambio, a diferencia de las semanas anteriores, el segundo trimestre se marcó fuerte y me sentí mucho mejor. Como los que antes en el video anterior todavía tengo mis días en que estoy bastante cansada, pero la energía es diferente, mi humor es mucho mejor. Duermo muchísimo mejor, yo no estoy prendida del baño y pendiente del baño, puedo aguantarme, que no se debe una de aguantar, pero puedo aguantarme. Me refiero a que no necesito ir a cada rato, o me siento que voy a explotar. Y el día lunes de esa semana, hoy es viernes, fui a una cita con el doctor, con el obstetra, y fue una de las rutinas esas rápidas que te toca y te dice, te pregunta cómo vas, Y, pero pude escuchar el corazón del bebé con el doble, y jamás había escuchado un corazón latir tan fuerte, no en cuestión de rapidez, porque obviamente sé que los bebés laten, los corazones de los bebés laten más rápido, Pero era, era como si el bebé estuviese ahí nomás, y este, y sonaba fuertísimo, y me emocionó mucho, me sonó bastante. Lamentablemente Eva no lo pude escuchar porque estaba durmiendo en su coche, pero, me encantó, no lo pude grabar, pero quizá la próxima vez lo haga. Otra cosa que me tiene muy, 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 muy emocionada es que, para abril 21, tenemos nuestro ultrasonido, para ver la anatomía del bebé, ver que todo esté bien, ver que no hay problemas en cuestiones físicas, y para si es que se deja el bebé ver el sexo. Y no se imaginan las ansias que tengo de saber el sexo, más ustedes vieron que puse un video con una pregunta de una teoría que hasta ahora ha probado ser bastante efectiva. Les cuento, les pregunté, en qué mes salieron embarazadas, o sea, en qué mes, no en qué mes se enteraron, pero en qué mes fue que procrearon, y en qué mes del año, y cuántos años tenían en ese momento. Y si sale par la adición de esos dos números, debería ser hombrecito, y si salen par mujer. Y la verdad es que hasta ahora ha funcionado con muchísima gente, además la gente que me decía, oh, hoy no está mal, es porque no estaba segura de las fechas, o se equivocó y me dijeron cuando nació el bebé, o se equivocó y me dijeron en el último periodo. En fin, así que si es que todo sale por eso, es mujer. Yo también creo que es mujer. Así que estamos esperando ver resultados de mujer, que si es hombre me va a dar una sorpresa. No tengo preferencia, pero bueno. ¿Qué más? Bueno, no sé, nos sentí mejor, el clima está cambiando, es primavera, y saco a mi hijita más seguido, y salimos amiguitos, y al parque y a pasear, y es mucho mejor. Estoy súper ocupada con el trabajo, pero no sé, me siento bien. Es increíble, es difícil de explicar. No me sentí bien hace tanto tiempo, que es como si fuera nueva yo. Me fui a comprar pantalones de maternidad ayer, lamentablemente aquí en Estados Unidos. La mayoría de ropa de maternidad las hacen para mujeres grandes. La talla más chica de la mayoría de tiendas me queda gigante, se me caen los pantalones. Es súper incómodo tener que levantarte todo, porque suben hasta acá arriba. Gracias a Dios encontré uno que más o menos me queda más o menos, pero esos son los más caros, lamentablemente. Pero bueno, uno, porque como estoy embarazada en la mayor parte en clima caluroso, me imagino estar siempre con vestidos y faldas. Pero bueno, no quiero hablar mucho. Quería contarles que todo eso está bien, que vamos a definitivamente averiguar el sexo. Que estoy curiosa, por eso no puedo esperar. Que todo está bien aquí, nos divertimos muchísimo, muchísimo del cumpleaños de mi hija. Ya les conté seguro la semana pasada, no lo recuerdo. Y nada más, espero tener tiempo pronto para hacer ese video que les prometí de los síntomas. Quiero usarlo bien, no quiero usarlo como estos vlogs, que los hago súper rápido, así sin editar ni nada. Pero bueno, ya veremos. Y les muestro la panza al toque un ratito. Perdón que estoy en pijama, mitad pijama, mitad ropa de calle. Y si todo sale bien, pronto nos mutaremos, así que estoy emocionada. Un beso a todas, suerte a las que están tratando. Y suerte a las que están embarazadas por un embarazo saludable y... No sé qué más decir. Chau.